¡Música! ¡Maestro! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Virginio Castilla Arrozque! ¡Vamos a bailar! ¡Escúchala! ¡Y escúchala! ¡Sonido Pantoche! ¡Rico! ¡Una más! Del famoso récord y con mucho amor A mis tres amores Madallín, Francisco y Ánton ¡Que varen los enamorados! Esta canción se llama Si te perdiera ¡Vamos a bailar! ¡Fantoche! ¡Vamooos! ¡Fantoche! ¡Si te perdiera! ¡Fantoche! ¡Y escúchala! ¡Sonido Pantoche! ¡Rico! ¡Visto nuevo! ¡La Cunda! ¡Mix! ¡Pedro Pereira! ¡Una más! Del famoso récord y con mucho amor ¡Pedro Pereira! ¡Vamos a bailar! ¡Pedro Pereira! ¡Vamos a bailar! ¡Pedro Pereira! ¡Fantoche! Te acepto amar, mi flaquita hermosa normal, no puede vivir, y te amo, Pantoche, de tu niño Jesús, en el crucero, Pantoche, se acabaría toda mi vida, si te perdiera, si te perdiera, Pantoche, Benditos a tus éxitos, en tus canciones, porque en cada una de tus presentaciones, vayan a una alegría, muchos corazones, tus ceigadotes, chicanos, y hasta으면 de mañana, para hacer a dormir en laco, un sentimiento, el danso, su diseño Miguelito, y los pancheros, el sabor. Y seguimos con los éxitos Con el que representa San Miguel Si te perdieras Somos Scooby Y toda la organización Cheops y pancheras del sabor Después de recorrer, recorrimos Caminamos en mi barrio Para reconocer lo hemos preferido Que ese niño malo Pantuchero sin orgullo De un pinche mexicano Es grande Amo Títeres Y para los chabujos hay allí Y para mi turco Para más más cigarrillos Para mis dos amores Todurfa, el Mario Antonio En Toculapa, Guerrero Y para mis cuellos negros Y para mis cuellos negros Desde Puebla Para el turco Sabroso Y nada más De la negocio Luzkin Afirmaciones al azar Los que representan a Olomaglán, Puebla Ajá No 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 lo puedo negar Mira el baile Por una sola razón Te estoy queriendo más que a mí Para pasar un saludo de corazón Si sin ti yo no sería feliz Magnífico Será tu día Para your lady No lo puedo negar El famoso Jaimito Estorero fantástico Fantástico Fantoche Que me pegó donde tú no estás Porque sin ti no sé a dónde ir Si te perdiera mi amor Fantoche No habré razón para vivir Un castillo se le rumba El amor de mi flaquito hermoso Maribel Pero llevas a la tumba Te pate de tu flaquito el pecador Te zapite Y te da Y te amo Fantoche La llego tiempito te vi Es algo mi heredad Algum día Mi cito cabra Fantoche Si te perdiera Si te perdiera Te da miedo hasta pensar Y esto llegará a pasar Mi princesita hermosa El amor dieguito El mapa Fantoche Y te amo Si te perdiera El cuadro Cuarentas veintisiete Para el chate El pitujo El mojo Porque decir guerrero Es decir Fantoche Camina Ernesto Vente